Love me, love me Love me, love me Love me, love me Naya, Catalina Fishing through the snow, I will come for you Like a Russian queen, I will make your dreams come true Stay by my side, I will teach you how to love I take your breath away, and I kiss you to stay Naya, Catalina Naya, Catalina Love me, love me Love me, love me Let's see if you're in the sea, I will come for you Like a blue moon, like a blue moon, like a blue moon I love you, na-na-na My Catarinna Let's fly away from the plane, I'm like a blue moon, like a blue moon, like a blue moon, like a blue moon or on the stairs, I will come for you, like a blue moon I'm gonnarest you in the sea, I will come for you, like a blue moon, like a blue moon, like a blue moon, like a blue moon Video Banes SWAT3K In the color of blue Space at the side We are dancing some grooves Moving all around Make a single of love I want to be free Cause I feel like a star I want to kiss your lips So put your hands on me Leave my love for you I love you My Katarina ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero la vida, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Quiero la vida, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname Quiero la vida, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor, amor Quiero la vida, como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Quiero la vida, como el sol del aire para los dos Quiero la vida, como el sol del aire para los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!